¡Suscríbete al canal! ¡Sigue aquí el minuto a minuto! AMLO no tendrá constructores favoritos. Javier Jiménez Espriuza requiere de una cooperación regional para hacerle frente al crimen organizado, dijo la responsable de la seguridad del interior a empresarios durante el foro Estrategia Banorte 2018.Según la exministra en México la delincuencia organizada está lavando activos por unos 25 mil millones de dólares. Sánchez Cordero manifestó que no permitirán que los cercanos a los gobernadores sean los jueces e impartan justicia. Lee más. México falla a PGR en casos contra militares. Política Congreso de Guerrero da luz verde a legalización de la MAPOR.